Hey muy buenas a todos, continuamos en un nuevo capítulo del Pokémon Realidad System Y bueno, antes de empezar, darle las gracias a la gente que sigue apoyando a la serie y tal, hombre Porque es un esfuerzo, hombre, aunque me está gustando el juego El que no esté tan apoyado, pues me desinflo un poco porque siento que estoy perdiendo el tiempo, la verdad Me gusta decir las cosas como son, pero bueno, igual hay gente que lo ve Así que yo sigo agradecido con esa gente Y bueno, saben que están jugando en modo mantener Así que eso lo que hace es agregarle una dificultad al juego porque me está pareciendo muy fácil Y justamente agrego el modo mantener y pierdo dos vías, así que estamos con 11 vías Y he metido a Eucalipto que evoluciona no sé por dónde Y Croat, el Croat está bien de momento Ya que es una última evolución de momento, pero ya cuando lleguemos a nivel 36 y tal Se va a quedar un poco a Taras, o no sé, hombre, no sé Igual sé que lo va a terminar cambiando por el Melotic Y tenemos Eucalipto que evoluciona por una piedra que no sé cuál piedra es Por cierto, cabe resaltar que no tengo ni idea de qué tengo que hacer Cabe resaltar eso Tendría que ir para acá, ¿no? Me imagino A ver, nueva ruta Ojo que ahora sí me pondré más pilas con los Pokémon que me salgan de ruta y capturaré Ya que se me están muriendo Así que si se me mueren necesitaré Pokémon con qué reemplazarlos Así que estaré más pila con eso Siento que me van a sacar puro tipo de agua y debo cambiar Y no poner a Danger de primeras Oricorio, por ejemplo Bueno, este es tipo de fuego, ¿no? Bueno, igual lo... Igual me lo hago con Danger Y lo intimido, danza pluma Me baja la velocidad, el ataque Que me baje el ataque no me gusta Doble o fetón Bien, no me quita mucho Estoy al mismo nivel de los entrenadores, por cierto Acaba de decirlo Uy, Dios mío, ya No, siento que estoy hasta por debajo de ellos Se hallaron por cuatro Eucalipto Bomba fango Ojo que esto me puede reventar también Y garenada porque sé que me va a hacer un golpe duro Pues no Bueno, igual me curo Bien, interesante Me gusta Me gusta cómo empieza la cosa A ver, no puedo cambiar por acá Esta sí va a tener tipo agua y debo cambiar a Danger Siempre se me olvida Petilil Ah, pues no Pues mira Sería una pirotecnia de gratis Lo mato de un golpe Bien Marathus Un Pokémon que me gusta demasiado, hombre Me gustaría que le dieran una evolución Una mega evolución O algo así a Marathus Bien Lo haría en mis juegos En el juego que estoy desarrollando Pero Me da una pereza esto animar Me da una pereza esto animar Con la valla aranja Puede que le encuentre utilidad a las vallas aranjas ¿Qué hay por acá? Dios mío Sube Piedra ¿Piedra qué? Reduce el peso que la lleve Uy, nunca había escuchado esta piedra, hombre Voy a seguir enfrentándome Ya que me necesito levelear, hombre Voy a seguir peleándome con las cosas, hombre Serbine Pirotecnia Drenadoras Ojo Ok, me meto unas drenadoras ricolinas Mega gotar Y no lo cambio, ojo Pirotecnia Purigli Se ve en el momento Scraggy Golpe de furia Un así, creo que lo sigo aguantando Finta Se le quita más de la... Bueno, lo mata de un golpe interesante Interesante Una pokefantasma de estas Deberíamos sacar a Scraggy entonces, ¿no? Pero antes voy a mirar a ver qué objeto hay Concha cardume Bien Vamos a enfrentarnos a esta Para seguir con el leveleo Fantasmaníaca Y... Paloswine Ojo que esto es un Pokémon Oh, que eso sí es un Pokémon Terratemblor Y me lo aguanta 19 veces Ay, Dios mío No sé Terratemblor le quita T33 71 Lo mata A ver Intimido Para que no me quite tanto con ese Maldito golpe Eso es tipo de tierra, ¿no? Tipo de tierra Agua Si no estoy mal Si lo hago retroceder Palosan Uf, ojo que esto era un problema Y no era tipo agua, por cierto Yelicen No tengo colmillo de rayo Viento asiago Uf Y se sube todo No me lo creo Sacamos a un Mauricio Intimidamos Hidropulso A ver qué tonto me quita Fuck Cómo me mata De un Hidropulso Fuck Cómo me mata De un Hidropulso No hay nadie Que me pueda Tanquear un Hidropulso No hay nadie Que me pueda Tanquear un Hidropulso Leche Mumu ¿Quién me tanqueó Un Hidropulso? Creo que el único es Aaron Rayo de burbuja Bien, me ataca con algo Un Hidropulso no lo aguanta Un Hidropulso no lo aguanta Cambiamos a Aaron Viento asiago Es que el Viento asiago me quita Bien Bien, ni tanto Colmillo de rayo Viento asiago Lo aguantas, ¿no? Bien, lo aguanta Mátalo Bien Ay, acabo de perder un Pokémon No me lo creo Acabo de perder un maldito Pokémon Acabo de perder un maldito Pokémon Vamos a ganar de primeras Por si me saco un Pokémon Para cambiar 10 vidas Ojo que esta siendo difícil Ojo que esta siendo difícil Este hombre Ay, todo por luchar contra ella Primer Pokémon derruta Ah, Staryu esta interesante Mérate lo que te digo Staryu esta interesante Reducción Staryu esta interesante Solo que no me acuerdo Como evoluciona A ver, por ahora No puedo meter un Pokémon A mi equipo como tal Uf, no se Pero Staryu Mientras Llego a nivel 37 Está interesante Llamarlo por Mauricio Igual tengo que curar, hombre Igual tengo que curar 10 vidas Maldita sea Pero bueno Mauricio lo puedo revivir Mauricio lo puedo revivir Pero No se si gastar El revivir con el O con Rokuro Es que ¿Qué más meto, hombre? Creo que lo mejor Es el Staryu Y si tengo que Staryu Lo estampo Bien Está interesante esto, hombre El Hitcher Máximo Bien, gracias Se macaron la leche Mumu también, por cierto Tengo que ir con cuidado ahora Desde ahora Tengo que ir con cuidado Puedo revivirlo Pero Sé que puedo ir a por Rotom Y pues Prefiero a Rotom Que el Luzray El problema Me quito Me quito un Pokémon Que intimida Y tener dos Pokémon Que intimidaran Era súper clave Puto Jellicen, hombre Es que Jellicen A estas alturas De la vida, hombre ¿Quién te saca Un Jellicen A estas alturas De la vida? Está mal calibrado O sea Jellicen A estas alturas De la vida Es injusto Pero bueno, hombre A ver Un Montañero Es que me Si o si Me sigue haciendo falta El tipo agua En realidad Porque Eucalipto está bien Pero contra los tipos tierra No Porque También me afecta Me hace mucho daño Vamos a hacerle Finta Avalancha No creo que me quite mucho Lo mata de un golpe Se sube el ataque Y el siguiente Pokémon Solrock Entra de maravilla A ver Este Pokémon Está interesante En el modo mantener Uff Lo aguanta Avalancha Lo falla Finta No mátalo Por favor Gracias A ver Así sigo Obteniendo experiencia Acá hay un objeto Cuchara torcida Interesante ¿Cómo llego a ese centro Pokémon? ¡El Cizer! Mira lo que me hubiera podido Deber salir Hombre Uff Ese es Karateka Así que vamos a sacar a Danger Ahí Cambiar Y por cierto Staryu ¿Cómo salió? Cura natural Al salir de combate Cura los problemas de estado Interesante Cuarenta y ocho ¿Qué tiene? Rayo No tiene ni siquiera ataques A ver Esto lo arreglaré Fuera de cámaras Lo levelearé y tal Mirar cómo evoluciona Eh Psicorayo Podría Podría aumentarme la Hombre ¿Por qué me quita tanto? Y eso que es el Este es el defensivo ¿No? Tiro vital Para el siguiente me hace cambiar ya Para Sau ¿Será que lo aguanto? ¿Será que lo aguanto? A ver Este es de papel No No lo aguanto Ay No No Por tonto Por tonto Por tonto Por tonto Por tonto Soy tonto Hombre Pierdo otra vida El starter no muere Por cierto Había puesto la regla De que el starter no muere Pero pierdo una vida Soy tonto Ay Le pasé muy rápido Hombre Por pasarlo muy rápido Hombre Ah Soy tonto Hombre Ya está Soy tonto Ay El starter no muere Como dije Pero igual pierdo una vida Hombre Nueve vidas Pero que estoy haciendo Con mi vida Hombre Que paso con el loke Que paso con el loke Remontado El modo mantener Hombre Pero no En verdad Me equivoqué ahí Me equivoqué ahí Perdo la vida Pero no muere El starter Dame algo Por favor Interesante Revivir No me des eso Por favor No me des mierda Ah Me pregunto Si estaremos bien Ah Victini También vas a ciudad Anastasia Anastasia Para llegar hasta allí Hay que atravesar La gruta Elada La entrada está Justo aquí al lado Estaba preparándome Con Archen Para emprender la marcha Al parecer El camino es duro Pero más duro Que esta no creo Vaya Viajeros En esta época del año Crucio Si Y un aspirante Ni más Ni menos Disculpa Tu cara me suena Algo No es así Que no hay manera De que alguien Como yo pasé Se ha percibido Soy a ser Miembro del alto Mando de esotería Para nervios Oh por supuesto Te he visto en un montón De revistas Y por televisión El entrenador Prodijo que llegó A ser parte del alto Mando Pese a su joven edad Te veo que Hasta tienes Un club de fans No soy tan joven Y ese club Lo forman más bien Admiradoras Empalagosas De las que huyo Pero si Por cierto Tenéis pensado Llegar a ciudad Anastasia Atravesando la gruta La A Creo que estaba Discutiendo sobre ello Si eso es El metro Sigue en reparaciones Y no hay manera De llegar hasta allí De ninguna forma Que no sea pie Pero no pasa nada Tengo Archen Conmigo para Protegerme No estaría tan seguro ¿Cómo? ¿Por qué? Archen es un Pokémon De tipo roca Y volador En la gruta La va a evitar Números Pokémon De tipo hielo Uf Hombre El starter acá Se va a poner Un golpe Bueno Esto me lo paso Esto me lo paso Bien Vaya Parece un chico Y tiene Estar en la entrada De la cueva Esperando Avísame Cuando estés listo Voy a entrar ya Vámonos ya Bien Espero que me cure O algo así Puedo capturar Pokémon acá A ver ¿Qué Pokémon sale? Interesante Por favor Salíme algo Interesante ¿Es Mooshon? Mira Esta puta Esto si es un Pokémon Hombre Esto si es un Pokémon Y lo demás Son mamadas El Staryon Se va al carré Hombre Esto si es un Pokémon Con rayo de burbuja No creo matarlo ¿No? Sin palabras ¿Y dónde están los tipos? Y el hombre Me imagino que habrá que pasar Esto mientras tanto O algo así A ver Me voy a atacar con algo psíquico Y yo lo voy a sacar a Skraggie El cual no la afecte Y lo voy a atacar con finta Buena basa Bueno Tiene buena basa Lo cual me quita muy poco Finta lo mata Me subo el Otecima Chimeco este Hombre Alboroto Igual no le afectaba Uy Pensé que le quitaba menos Pero con el Otecima lo mato Interesante Hombre El Otecima está siendo Súper clave A ver si me sale un Shiny ¿Puede salirme ya un Shiny? No Pero esta no es la Gruta Lada Hombre Pero igual Era un Pokémon interesante Voy a forzar al Shiny Al final Termino forzando al Shiny Pimplu Dios mío Por favor Sáqueme algo interesante Bueno Caliptoca puede Ir bien Attack es Fúria Lo falla Shigaren Lo mata de un golpe Metan Bueno Tengo dos opciones Pero vamos a sacar a Danger Hombre Carra Metal Pirotecnia Ay lo aguanta Hombre Carra Metal Eh que raro ¿no? De que la rival Tenga un Beldum Y este también me saque Un Metan No sé hombre Me parece muy forzoso Por cierto Usted me cura ¿No es cierto señor? No me cura Hombre No me cura Por favor Un Shiny Ay Ferro Set Hubiera estado interesante Ferro Set Hubiera estado interesante Parte roja Por favor Un Shiny Salimos un Shiny Es Nazzle No me sirve para nada En verdad En verdad Tengo que pasar por esto ¿Tiene garra rápida? ¿Que tiene garra rápida El cabrón este? No lo mata Tras del hecho No lo mata Ay Dios mío Ay Dios mío Pues sabiendo esto Ya no quiero Ya no quiero forzar El Shiny Retroceso Interesante Que buena MT La MT que me va a salvar Es lo que hierro Interesante también ¿Por dónde putas es? What? A ver Entro por acá ¿no? Paso por acá Me muevo por acá No es por acá Hay un puente ahí arriba ¿Cómo llegó ese puente? Ay Ojo que me había saltado Un objeto Antes de derretir Uf Interesante el objeto A ver Por acá no puedo subir Es que hay un puente Ahí arriba Pero ¿Cómo llegó ese puente? Ah por acá Hombre Por acá es Interesante Gardevoir El problema es que también es tipo A El problema es que también es tipo A Me revienta El problema es que también es tipo A Hoja mágica Carga tóxica Hoja mágica Y un Gardevoir Hombre Al 28 Que ni siquiera está el 30 Que es donde evoluciona Deseo Carga tóxica Bien Interesante No hay problemas También es psíquico Uf Tú sí eres un problema O sea ¿Se acargará Aaron? Bueno Por lo menos Aaron me Me ayuda con su Con su Con su colmillo rayo Hombre Y hasta colmillo hielo tengo Bien Lo mato Interesante Hombre Ay Dios mío No me vaya a salir Bueno ¿Se curado o soy yo? Creo que he curado Como me han curado Bien Esto sí ya la gruta la da ¿No? A ver Acá creo que es Un poco más diferente Mira lo que me sale Hombre Interesante No lo voy ni a matar Hombre Eso creo que ya es Una ruta diferente Así que Interesante Salmuera Bien Pues salmuera Bien Se captura Lo tendré en el PC Pero no lo sacaré Por ahora No lo sacaré Bueno Asario Yo que sé Hombre Espero no No haberme arrepentido De esto Creo que se demora mucho Al evolucionar Ahora se vienen Los puzles de hielo Ahora se vienen Los puzles de hielo Hombre Esto es un por cuatro ¿Verdad? Si es un por cuatro Pero tiene la La banda focus Me imagino Porque creo que este Pokémon no robust Es Ser Viper Me está haciendo falta Algo tipo tierra Pero es veneno ¿No? Si corra yo Bien Carga tóxica Me voy a quitar poco Porque si tipo Si poco Poco entre comillas Cuelpe de cabeza Ya crees que va a prender Cuelpe de cabeza ¿No? Por acá no hay nada Por acá tampoco hay nada Un objeto Cura total Interesante Me devuelve al inicio Porque tal vez No era por ahí Hombre Y es lo más seguro De que no era por ahí A ver Andamos por este lado Tampoco es por acá Hombre Entonces si era por ahí Bien Por lo menos Los puzles de hielo Son fáciles Porque en esto Si que me pienso Si me demoro Bastante Si era por acá Entonces por donde es Ah por el puente Hombre Soy ciego Perdóneme Soy ciego Lo sé Soy ciego Lo sé Hombre Ay Dios mío Bien Acá abajo ¿Qué más me puede haber salido? Ay manilete Un heladito Piedra alba Uy creo que ya puede evolucionar Creo que el piedra alba Es el O no Tengo piedra lunar ¿A qué horas tengo piedra lunar? No La piedra alba no es No sé con qué evoluciona La solar será Me quiere sonar Que es con piedra solar Me quiere sonar De que es con piedra solar Y tiene todo el sentido El mundo creo Pero no Estoy muy seguro Arcanite Mira Acá es donde me arrepiento Al haber Cambiado Lo mejor es intimidar Mordisco Aquí tampoco por lo menos Mordisco Yo también A ver ¿Qué tanto le hacen? Estalía el mordisco Hombre Bien Lo bueno de tener A Granbull Es que tengo un Pokémon Que intimida Colmillo digno ¿Esto va a quitar más? Ni tanto Hombre Lo bueno de tener Un Pokémon que intimida Magneton Bueno contigo Al menos tengo Colmillo digno Aunque no hay Ojo que ese me quita Ojo que ese me quita Disparo espejo Uy ese me mataba El disparo espejo Me terminaba de matar Bien Muerto El disparo espejo Me terminaba de matar Bien Un реально Uno Lo bueno de tener Ojo Bien Sol El día Y termino video Ya saben que estoy ruchando así que les estoy tratando de hacer un poquito más rápido Más largo, perdón Sigurrayo, bueno, al menos lo falla No lo mato de un golpe Sigurrayo No sé qué EVs debe tener este Pokémon, hombre Para no matarlo de un golpe Hariyama, uy, ese sí lo aguanta Ese es más físico Estímulo Creo aguantar otro Uy, donde me lo hubiera fallado Uy, donde me lo hubiera fallado A ver, gente Lo dejamos hasta aquí Nos veremos en la próxima, muchachos